El viceministro de Hacienda asegura que los seguros de invalidez, vejez y muerte, así como el de salud, quedarán fuera de la regla fiscal. Identificar qué costos se asignan a cada uno de los seguros que por disposición legal y de la resolución de la Procuraduría General de la República quedarían fuera de regla fiscal. La caja costarricense tiene una estructura muy amplia y lo que esperaríamos es que ellos nos pudiesen determinar efectivamente qué de los gastos que realizan efectivamente están en cada uno de estos seguros. Probablemente quede una serie de gastos que no están directamente relacionados con los seguros y a eso les estaríamos aplicando la regla fiscal. Según directivos de la caja, a estos servicios no se les puede aplicar la regla porque se afectaría directamente en la salud de los costarricenses. Bueno, a nosotros nos alegra que finalmente el Ministerio de Hacienda reconoce que la sala cuarta indicó que los seguros de invalidez, vejez y muerte, el seguro del régimen no contributivo y el seguro de salud del SEM no están dentro de la regla fiscal porque así lo dice la sala cuarta. Lo que podría eventualmente estar regulado es algunos aportes estatales que se dan como transferencias. Sin embargo, los sindicatos consideran que la regla fiscal debería quedar totalmente fuera de la institución ya que es un servicio esencial para la población. La salud no es un gasto, es una inversión. Eso lo sabemos los ticos desde el siglo XIX. Número tres, en un país que en este momento tenemos prácticamente cuatro décadas de rezagos en infraestructura, en equipamiento, en personal, en nuevas técnicas y en listas de espera, pues vamos a dejar a la caja sin inversión suficiente para atacar este flagelo, pues ponemos en jaque real a la salud pública. A la caja costarricense del seguro social no se le puede venir a limitar presupuestos de inversión de ninguna naturaleza, ni de la proyección o construcción de clínicas, hospitales, evais, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ni tampoco venir a congelar la creación de más recursos humanos porque... Recordemos que la regla fiscal pondría topes de inversión a las instituciones gubernamentales para contener la deuda y el gasto del gobierno.